Recuerda el nombramiento del famoso Eligio Hernández, el pollo del Pinar, que años después de su nombramiento, que fue recurrido también por el Partido Popular, nos dieron la razón, claro, cuando ya no era fiscal general del Estado. Sí, a buenas horas, ¿no? A buenas horas, claro, pero va a suceder lo mismo. Es evidente que esta señora no va a ser imparcial y que esto no es más que un regalo a Junqueras y al resto de presos, de políticos presos, que no lo quería decir al revés, que refieres a los políticos condenados por sedición. Efectivamente, a los golpistas, es un regalo más de Pedro Sánchez, que además en su discurso de investidura ya anunció el giro hacia el autoritarismo cuando dijo la ley por sí sola no basta. Y es que todos los autoritarismos comienzan despreciando la ley y además sometiendo a todas las instituciones del Estado. Y es lo que estamos viendo que está haciendo, pero sin piedad alguna, y una detrás de otra, Pedro Sánchez. Estamos ante un giro autoritario del PSOE y un presidente que más que presidente yo lo llamaría caudillo.